Cuando lo vi pensé que tal vez sería el encanto y la alegría de mi pobre corazón Y le entregué mi cariño a manos llenas, le comparé a las estrellas y lo pise como al sol Así creí que por siempre llevaría esa tierna melodía que mostraba en su candor Y me extasié con la faz de su ternura, casi llego a la locura, embriagada de pasión Pero en verdad me equivoqué tristemente y solamente con la traición me pagó Porque al final se mostró como quien era, enredado con cualquiera sin importarle mi honor Tal vez su amor nunca pudo ser sincero, solo pensó en el dinero y esa ambición lo perdió Si ayer creí que mi vida acabaría y que nunca volvería la paz a mi corazón Hoy sé muy bien que fue inútil mi condena, ya que no vale la pena sufrir tanto por amor Si ayer creí que mi vida acabaría y que nunca volvería la paz a mi corazón Hoy sé muy bien que fue inútil mi condena, ya que no vale la pena sufrir tanto por amor Me da lo mismo que me olvide o me recuerde, me da lo mismo para mí todo es igual Me da lo mismo que se vaya o que se quede, por amor nadie se muere, esa sí es la realidad ¿Por qué llorar las jugadas del destino? Si deja libre el camino para poder continuar Marten más cuando vengan la paz a mi amor Si deja libre el camino para que poder coger la paz Tú me quieres nunca pruebas, tú me quieres ver, 너도 el destino? ¿Sos no hay que nadie estoy buscando o que me cama? ¿Qué heladas del destino? ¿Es Bitcoin писaba, me que nunca dudes que meлекaba siempre